Muy buenas, vamos a ver las Mizuno Wave Shadow, las nuevas zapatillas mixtas de Mizuno, que dentro de ese segmento vienen a ocupar el sitio que hasta ahora ocupaban las Sayonara 4. Mantienen el perfil de uso, usuario tipo y demás, pero el cambio es importante. Las Sayonara han estado bailando un poquillo, empezaron muy firmes y respondonas, pasaron a ser un poquito más amortiguadas y algo más grandes y éstas vendrían a ser ya el estereotipo de mixta, las Wave Shadow. La verdad es que la primera impresión ha sido muy buena. Toda la media suela es de Euphoric, aunque veáis esto que está el Wave en medio, es todo el Euphoric. Diría que de la misma densidad, no he podido comprobarlo. Le han cambiado mucho la suela, ahora han trabajado mucho el rendimiento, en vez de tacos planotes. Ahora veis que están en, lo llaman ranuras de flexión en zigzag o tacos en zigzag, y entonces con esto lo que se consigue es un agarre muy bueno. La verdad es que tengo ganas de poder probarlo y diría que el grip tiene que ser impresionante. Se le ha segmentado, se le ha marcado también en el talón, entonces seguramente rinda muy bien. No sé cómo andará a nivel de durabilidad, pero el rendimiento seguro que es muy bueno. Entonces unas zapatillas mixtas donde buscas que te agarren y que no te den sustos nunca, la verdad es que es importante. El upper yo diría que ha dado un salto también muy grande. Si os fijáis, toda la puntera ha desaparecido, tiene aquí un poquito de un refuerzo interno, pero ha desaparecido completamente todo tipo de estructura. Entonces la adaptación al pie es brutal, es un calcetín muy finito, muy transpirable. Y luego en la zona media, pues sí, aquí se han utilizado unos termopegados para, pues eso, dar esa estructura que necesitas para que te sujete el pie y te la puedas atar muy bien y que luego, pues bueno, cuando vas corriendo con ella, flex y demás, entonces la parte delantera que no te moleste nada. El talón es menos rígido de lo que, de lo que, de como era antes, ¿vale? Es un poquito más anchote, más sorprendido, pero bueno, la verdad es que cuando te las calzas, la sujeción es muy buena y si no, pues siempre está la opción de tirar del ojal adicional. Entonces seguramente esto, pensando en ese uso como mixtas o incluso como zapatilla de competición, dirá que zapatilla maratoniana, eh, han ganado muchos enteros. Ha se notado un poquito firme, si acaso, pero bueno, no nos podemos olvidar de que son unas zapatillas mixtas. Y luego, pues bueno, como datos, datos curiosos, están alrededor de los 240 gramos, si no recuerdo mal, y para los que demandabais la bajada de drops, eh, hablamos de 8 milímetros de drop. Funcionará mejor, peor, eso ya es cosa de verlo en marcha, pero bueno, parece que Mizuno ya ha hecho un guiño y en las zapatillas de rendimiento le ha bajado un poquito el drop. Entonces, pues bueno, zapatilla mixta, estereotípica, seguro que va a dar mucho que hablar y posiblemente vuelva a posicionar a Mizuno en ese segmento después de esos bailes que ha dado con la Sayonara. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!